Hola, mi nombre es Sergio Ruiz, yo soy docente de la institución universitaria Pascual Bravo y también coordino el semillero de investigación en las regiones. En esta oportunidad estamos presentando en Arduino WIP el proyecto Personaje Animatrónico con Visión Artificial, el cual ha sido desarrollado con el apoyo de los semilleristas de semillero de investigación en las regiones y también estudiantes de la sede central. Voy a explicarles entonces en qué consiste este proyecto. Entonces tenemos un sistema mecatrónico acá, consistente en una tarjeta Raspberry Pi, que es un microcomputador, el cual tiene cargado el algoritmo de visión computacional. Cuando se detecta un rostro, o sea, tiene un algoritmo de detección facial, cuando se detecta un rostro, entonces envía un comando hacia la tarjeta Arduino, el cual se encarga de dos cosas, de controlar los servomotores y reproducir un audio, con el fin de que se simule como si estuviera hablando a la persona que está detectada en la cámara. Tradición, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo.